¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Erkoburi, el coleccionista. Sean bienvenido a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de Naruto. Y para el videito del día de hoy, como le acabo de echar el ojito aquí a la caja, te traigo la cuarta edición de esta serie Ikigai de Sume Art, que es ni más ni menos que el Obito de los seis caminos, el Six Pats Obito, que ya está casi casi en la pelea, en la recta final de la última pelea de Naruto Shippuden. Entonces la verdad es una pieza muy 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 brutal, donde vemos que está pues ahora sí como que bastante sombría la parte frontal de la caja. Acá nada más vamos a ver Naruto Shippuden, el logo que te había mencionado de Sume Art, el nombre de la pieza que es el Six Pats Obito de las ediciones Ikigai. Bien, vemos el cuarto aquí de estas ediciones Ikigai, recordándote que por cada anime que vamos haciendo de estas series Ikigai, pues cada uno llevará su propia numeración. Entonces acá le vamos a dar vueltecita a la caja, vemos el sombreado de la pieza, pues aquí vemos Obito, acá con el cetro, acá vemos la manita y la parte de la base. Si te fijas, pues aquí vemos otra vez los mismos datos que vienen en la parte frontal de la caja. Y pues acá vamos a ver todo lo demás, Sume Art con el holograma, los mismos gatitos por acá. Y pues de este lado ya nomás nos presentan también muy sombría aquí la fotografía de la figura. Aquí se puede apreciar un poquito más alta la parte de la base. Aquí la pieza, el cuerpo de Obito. Y pues le vemos el mismo nombre, Six Pats Obito edición Ikigai. Permíteme sacar todas las piezas zonas e iniciamos con el unboxing. Aquí ya tenemos todas las partes de nuestra pieza zona, de nuestro diorama, pero como siempre vamos a empezar tranquilones, sencillotes, aquí con la parte inferior de nuestra pieza. Si te fijas, pues acá me gusta muchísimo esta partecita que tenemos por acá, los botoncitos estos antiderrapantes. Esos de repente, pues al estar yo moviendo mi figura, pues me ensucian mi escritorio, pero fácil de limpiar, no hay ningún problema. Por eso tenemos los mismos datos que en la cajita. Acá pues ya los vamos a dejar de percibir en el momento en que quede montado totalmente nuestra pieza zona. Entonces aquí abajo no viene escrito en ninguna manera el número de nuestra pieza, sino que lo vamos a tener acá. Primero tenemos la monedita. Yo sigo muy a disgusto de esta moneda, pero pues siempre la vienen incluyendo. No sé por qué. Acá la monedita sí te dice el número de pieza 381 de 2000. Nada más hay 2000 piezas de este lote que son de este óbito. Vemos el nombre acá arribita y en medio ese arañazo, ese logo de Sume Art. Como bien te lo he indicado, va de este lado, donde vemos la apertura atrás, así como que aquí del loguito de Sume, pero pues un golpecito, ahí pues cae la moneda, entonces no se queda magnetizada, por lo cual pues pierde todo el sentido que tengamos que ponerla por la parte de abajo, si no se ve, y pues dos y se va a caer de una manera tan fácil. Pero nos mandan nuestro certificado, como ya lo sabes, este cartoncito que viene por aquí, si nos dice, ahora sí, aquí viene sombreada la pieza, ya un poquito más de colorcito. Si te fijas, viene también a manita, 381 de 2000 piezas zonas, y por la parte de atrás, nuestro holograma, el nombre de la pieza, Six Pads Obito, y pues todo lo que viene siendo el disclaimer de la compañía. Entonces, esto va por acá, recordando que para eso, pues también tenemos este pedacito, de plástico, con el logo en mero en medio, se pone de esta forma, y colocamos simplemente en un sentido ligeramente inclinadito, nuestro certificado, para poder ser exhibido aquí junto a nuestra pieza. Este sí, pues ya está un poquito más coquetón, tenerlo aquí, tener la pieza de este lado. La pieza, como hemos visto, por ejemplo, el Endeavor, hemos visto de caballos del Zodíaco, hemos visto el Naruto y el Sasuke, ya la orientación, a mí me gusta muchísimo que tenga la orientación hacia el frente, que es a donde se queda viendo principalmente el personaje. Entonces, pues aquí primero vamos a analizar la basecita, luego vamos a analizar el personaje, y posteriormente, pues vemos el montaje completo. ¿Qué tenemos por acá? La parte de la base, me gustó muchísimo, cómo está ambientado, sacado un poquito de detalles, o sea, se ha quedado un poquito de onda sobre el detallado, entiendo que es esta batalla final, con ese árbol, que empezó a crecer, para sacar el Tsukuyomi infinito, pero pues esta florecita, donde va a estar montado Obito, pues al final del día, recordemos que él estaba peleando del otro lado con Kakashi, y luego por ahí se llevaban otras peleitas, este, pues los personajes que estaban revividos, por ahí está el personaje principal, Naruto y Sasuke, que estaban peleando por otro lado, y pues ahí la pelea mega brutal, que es así, esperamos que saquen un diorama, como Dios manda, de Maito Gai, que sí, la verdad está espectacular, pero en relación al diorama, pues vemos esta parte del suelo, más o menos este enrocado, suelo enrocado, colorcito verde, las raíces que van saliendo del árbol, acá se van viendo, pues ahora sí, como que en colorcito café, va sobrecenando la flor, me gustó muchísimo el color de la flor, como que es este rosa traslúcido, está en unas zonas más intensas el colorcito, en otras se ve ligeramente más claro, y las hojas están mega brutalmente bien diseñadas, tanto en la parte superior, podemos ver toda esa partecita de las venitas, que van circulando ahí por las hojitas, y por la parte inferior, también el mismo detallado está, pero increíble, la verdad sí es una réplica, pero excelente de estas hojitas, le vamos a ver un efecto de humo, aquí si te fijas, van a venir accesorios adicionales, se va creando esta partecita de tolvanera, acá muy ad hoc, como que está agarrando vuelito, velocidad, y pues siempre se levanta este polvo o marea, entonces, esta es la parte de la basecita, por acá va a ir el personaje incrustado, más todos los accesorios, por lo cual, permíteme ir ajustando, todo lo que corresponde a nuestro idioma, mientras te dejo el detallado, de la base, ahora, Ahora vamos a analizar aquí la parte de la pieza de Obito, como te he mencionado anteriormente no hago el montaje todavía de la pieza porque una vez que montemos algunos detallitos se nos pueden llegar a perder, acá el detalle que Obito va embonado en esta partecita de la flor, la verdad es que toda la parte espectacular de la espalda no la vamos a perder, pero más vale verlo así, ahorita también te muestro su detallado porque si la pieza está hecha con una calidad invaluable. Lo primero que vamos a ver, como te dije, esta es la partecita que se va a embonar, si te fijas esta partecita está bastante larga, pero a su vez vamos a tener solo este punto de apoyo para nuestra pieza, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Aquí la vamos a ver, si te fijas es una coloración, ya que está en este tipo de Sage Mode, esta transformación que le llamamos los seis caminos y le da esta coloración ligeramente como que este azulito, acuamarina, es un color bastante, bastante exótico. Y le vamos a ver el efecto también de luz y de sombra, en algunos lados va a estar ligeramente más oscuro, en otros ligeramente más brillante este colorcito, pero le vamos a ver los pies totalmente descubiertos. Aquí ya no trae esas poderosísimas sandales que lo hemos visto que de repente portan. El pantalón, si te fijas trae este efecto como que ya ha sido pisado y destrozado tanto por la parte que ha corrido, brincado, saltado y peleado en esta parte de la batalla. Acá si te fijas se ve bastante bien. Lo que me gusta de esta pieza en general es que no viene picuda. En algunos otros casos las figuras sí se ensarta, por ejemplo, lo que viene siendo mi guante con la pieza, por lo cual hay que tener bastante, bastante cuidado. No por la pieza en sí, sino porque al jalarlo con bastante fuerza, pues se rompen estos últimos extremos de la misma. ¿Qué más vamos a ver? El detallado, si te fijas, vienen todos estos dobleces así a la altura del pantalón. La textura que trae como si fuera de tela se nota bastante espectacular. Y pues le llegamos hasta la parte de la cintura. Aquí también le vemos un poquito destrazado la parte de la cintura. No le vemos ningún tipo de cinturón, cuerda o amarre para poder sostener esa partecita de su pantalón. Posteriormente vemos el cuerpo que es, vamos a decir, el torso con la transformación en los seis caminos. Donde vemos la mitad del cuerpo destrozado, la mitad del cuerpo que sobrevivió de aquí de Obito. Y pues le vamos a ver estos que son, todos estos puntitos que tenemos de este lado. Que se asemejan a esas comitas, donde también lo vemos en la transformación que tiene Naruto. Si te fijas también en la parte de la espalda, los vamos a tener. Aquí están totalmente dibujados. Y por la parte superior tenemos tres huequitos. Tres huecos que van a ser colocados unas piezas, unos accesorios para poder complementar la figura. Aquí le vemos, si te fijas, va cayendo esta partecita como si fuera una capa bastante extensa. Va hasta acá, hasta la altura de los tobillos. Si te fijas, manteniendo el mismo, esa simetría, la mitad del cuerpo que sí quedó bien. La otra mitad que tenemos de esta parte de su cuerpo destrozado. Está bastante genialón ese detalle. Y si te fijas, bueno, se me olvidó, aquí también trae un detallito superior a estas comitas que están por aquí en la parte superior. Aquí lo vamos a ver en la espalda. Y pues ya, la parte de la mano, igual. Aquí le vemos esta parte que está destrozadita. La parte donde se le marcan estos músculos, no al estilo de All Might, pero sí se ven bastante bien definidos. El codo, un poquito extraño en esta situación, en esta parte de aquí, se ve bastante rarito. Pero si te fijas, va bajando. Y a la altura de la palma de la mano, vamos a tener estos puntos que van sobresaliendo. De hecho, pues acá de este lado, vamos a tener otro accesorio que se va a ir colocando en la pieza. En lo que respecta al rostro, aquí vamos a dejar la pieza en zona para no tener ningún problema. Y aquí está, si te fijas, trae dos cuernos a la altura de la frente. Uno ligeramente más corto que el otro. Igual, un pedacito de la cara la vemos ligeramente deformada. Y le vamos a ver el ojo, que este del lado izquierdo trae el Rinnegan. Y del otro lado trae su Mangekyu Sharingan. Por ahí sí le vamos a hacer un close-up bastante espectacular a esta parte del ojo. Se ve ligeramente un puntito que se les faltó ahí de pintura a nuestros amigos de Sumed Art. Ahí más, en general, una mueca bastante seria. Acá si te fijas le vemos el perfil tristezón. Y pues el cabello alborotado. Simplemente así como lo veíamos cuando estaba como Toby. Para adelante, como que despeinadón. Sin sentido. Ahora sí como que bastante, bastante sencillo. Por lo cual, aquí te voy a mostrar ya en este momento el detallado de Obito. Y pues vamos montando la figura para que vayamos viendo el montaje final de la misa. Aquí ya tenemos el armado final de nuestra pieza. Pero ojito con algunos detalles que yo vi en el armado aquí de Obito. Acá esta pieza zona, a pesar de que sí trae bastante amplitud, la partecita que se va incrustando por acá. Como que no queda ensamblada en su totalidad. Entonces hay que tener cuidadito con esta partecita de acá. Si te fijas, pues queda un baile bastante denso. Está bastante, ahora sí como que abundante el jueguito que vamos a tener por ahí. Hay que tener cuidadito con eso. Obito, en general, quedó bastante bien. Entonces no hay ningún problema. Si te fijas, va a poder girar la pieza. No tiene juego en sí. Acá vamos a ver el báculo, que la verdad está bastante espectacular. Los aritos no se mueven. Está, si te fijas, de una manera quietecita. Esto está pegadito en la pieza para que no empieces a juguetear con ellos. Entonces, el báculo, si te fijas, pues está en este colorcito negro totalmente. Acá vemos los seis aros que va teniendo por ahí. Y lo otro es, acá va este efecto también de unito. Este sí quedó bastante bien quietecito. Este de acá entra en una partecita por aquí abajo. Trae un pequeño imán. Y si te fijas, pues también la cantidad de juego, pues es, por decir, relativamente pequeña. ¿Qué le vamos a ver adicionalmente? Acá en esta otra manita, si te fijas, pues traemos una onda que se va propagando. Ahí sí trae como que una partecita puntiaguda donde se va incrustando por ahí. Tampoco no le vemos juego para nada. Podemos mover la pieza sin el miedo de que se vaya a quebrar esta partecita de acá. Entonces, esta partecita, si te fijas, en una mano está creando estas pequeñas onditas. Que si te fijas, pues ahí es lo que trae. Su báculo. A la altura de los codos es donde se van incrustando estas esferitas que siempre fue una lata en esa pelea. Acá van rodeado. Y pues ya entendí que es la partecita del codo. El codo estaba medio extraño. Es la partecita del codo para que se pueda embonar muy bien esta piececita. Entonces, está bastante genial ese detalle. Y le incrustamos adicionalmente los tres efectos que habíamos visto anteriormente. Si te fijas, está en un colorcito que inicia así como que este verde acuamarina. Se va transformando hasta llegar a este color rojo con flamitas que van saliendo en la parte superior. Tres de ellas. También estas hay que tener cuidado. Nada más se sobreponen. Como que no se magnetizan. No se quedan por ahí. La verdad no se quedan. Yo sí vería algo con que está ahí medio frágil. Lo mismo para la parte de estos dos accesorios que van sobresaliendo en el pectorano. También nada más se sobreponen por ahí. Uno de cada lado. Ahí lo tenemos. Y es lo que va haciendo ya el montaje final de la pieza. A mi gusto. Es una pieza frágil. Ten cuidado cuando la muevas. Y en el momento en que la vayas a mover. Aunque es fácil de transportar todo el rollo. Pues sí hazlo con cuidado. Porque la verdad. Este telito de acá fue el que no me gustó para nada. Pero bueno. Aquí está el montaje final. Vamos a ver todo el detallado. El vidito completo. Con nosotros en Darko Woody. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí. Deja en los comentarios. ¿Qué te pareció la pieza de óbito de los seis caminos? La verdad está bastante, bastante brutal. Lo que viene siendo óbito en general. Me encantó. Todo el detallado. El color. Hasta los músculos. Cómo está marcado. Toda la parte de la espalda está. Pero súper ultra mega bien. Todo pues. Exceptuando. Todo eso que te digo del jueguito. Que trae esa nubecita en particular. Todo lo demás está bastante, bastante espectacular. Pero ya será. Ahora sí. Como que tarea tuya. Que tú lo dejes en los comentarios. Mientras vamos viendo de este Laredo. Lo que tenemos de sorpresas para el próximo giveaway. Acá. También un recuerdo vintage para todos nosotros. Esta réplica. Del radar. De las esferas del dragón. Está bastante genial. Acá. Pues ya ustedes me dirán. Si lo abren o no lo abren. Acá me dice que hay dos. El roleplay mode. El game mode. Y obviamente. Pues lo puedes dejar como nada más así. El display stand. Nada más así. Puesto verticalmente. Para tenerlo. Y a ustedes me dicen. Que pasa. Si se activan y cambian las esferas. Del lugar. Porque yo tenía uno. Donde le picabas. Y salía parpadeando. Pero siempre eran las esferas. En el mismo lugar. Acá vamos a ver. Si el jueguito te dice. Alguna otra cosita. Pero bueno. Ya que te lo ganes. Tú me vas a ir por este lado. Acá tenemos. Esta edición. Que es de Maximum Venom. El Doctor Strange. Ahí discúlpeme. Que la cajita. Está ligeramente golpeada. Pero no deja de ser una figura. Totalmente nueva. Entonces aquí está. Edición de SEGA. SPM. Esas Premium Figures. Que están la verdad. Ultra Mega Brutales. Y pues de este lado. Ya la conocemos. Ya hemos revelado. Bastantes. Ochaco. De My Hero Academia. Y te lo voy a poner. Sencillón. Déjame el nombre. De cuatro ataques de Obito. Que hayan salido. En el transcurso del manga. O del anime. Más el código. Que sale en la página. De Darkobody.com Y en el próximo giveaway. Vamos a estar. Participando. Por una de estas figuritas. Y por vamos. Me refiero. A todos los fans. Que están atentos. A la página de Darkobody. Te voy a recordar. Nada más sencillito. Tiene que ser. El comentario. En YouTube. Obviamente. Tiene que ser. Antes de que yo inicie. El giveaway. Porque cuando yo estoy grabando. En vivo. Pues ya no puedo leer. Los comentarios. Y ya no puedo meter. A la bandita. Entonces es. Antes de que yo inicie. El live. Y pues evidentemente. Una sola participación. Por usuario. Entonces váyanse a YouTube. Contestan esta trivia. Si no se la saben. Pregúntenle a Google. Está sencillón. Pregúntenle a los fans de Naruto. Y van a decir. Ese Darkobody. Te lo deja más fácil. Que la tabla del uno. Y bueno. Ya que andas por ahí. Andamos gozando. Los videos de Darkobody. Lánzate de una vez. A todas las redes sociales. Si no estás suscrito. Dale de una vez. Ese botón de suscribir. Sígueme. En todas y cada una. En las redes sociales. Pues te recuerdo. Que estamos en X. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en Reddit. Estamos en TikTok. Estamos en YouTube. Y en todas las redes sociales. Estamos posteando. Nuestros videos. El contenido. La fotografía. Todos esos close ups. Que tú quieres ver. De todas las piezas. Entonces. Lánzate a todos lados. La página de Darkobody. Para que saques. El código. Y puedas participar. En estos. Super poderosísimos giveaway. Y pues ya. Tú vas dejando. Los comentarios. Todo lo que tú quieras. Si te gustó la pieza. Si no te gustó la pieza. Si no te gustó la pieza. Y lo pones. No me ofendo. Yo no las hago. Entonces. Yo no soy el artista. Si tú pones. La pieza está bien feyona. Pues yo te voy a decir. No la compres. Porque ese es el final del día. Es el objetivo del unboxing. Que tú la veas. Diga. Si me la compro. No me la compro. Entonces. Ya con eso. Estamos del otro lado. Y ya me voy despidiendo. Nos vemos el próximo dominguito. Con un nuevo video. Y por lo pronto. Darko Booty. Peace out.